Hola, soy Albert Einstein, gran científico alemán. Si quieres aprender más acerca de mi profesión, te invitamos a compartir con nosotros. Prueba de excelencia significativa realizada en cuarentena. Recuerda la fecha y hora. Científicos del grado primero, nos presentamos el viernes 13 de noviembre, a partir de las 10 am. Nosotros los científicos, del segundo a quinto grado, el 14 de noviembre, a las 10 de la mañana. ¡Vamos!